para ti ochocientos treinta y por Twitter arroba un espacio ochocientos treinta. Nuestra línea telefónica directa es cincuenta y cinco veiséis veintitrés cero cero cincuenta y siete y cincuenta y ocho y también por WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta y ocho cuarenta setenta y dos treinta. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Regresamos completamente en vivo este seis de mayo desde Radio Capital. Esto es un espacio para ti y tenemos en la línea telefónica Alberto Achar, director comercial de Librerías Gandhi. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Carolina, buenas tardes. Tiempo de lectura en esta pandemia, pero cuéntanos cómo ha enfrentado Librerías Gandhi precisamente toda esta cuarentena y la campaña Quédate en Casa. Gracias, Carolina. Mira, de entrada agradezco el espacio para poder compartir un poco mi experiencia en ese sentido, lo que estamos pasando en estos momentos tan complicados. También saludo a todos estos radioescuchas. Tuve una situación compleja, la verdad es que es una situación compleja. En nuestro caso nos corresponde directamente al tema de las librerías, hablando de cualquier comercio en vista, hablando de todo el entretenimiento, todas las industrias que requieren de gente que acude a los lugares con un producto o servicio, bueno, se ven sumamente, sumamente afectadas. ¿Por qué? Porque todas las librerías que nosotros tenemos, en nuestro caso, 44 librerías, están completamente cerradas. Los únicos canales que quedan abiertos es nuestro canal de comercio electrónico, que ha tenido, está vendiendo tres veces más lo que vendía, un incremento enorme. Y en el caso de nuestros puntos de venta que tenemos en Walmart, en 280, que todos los Walmart siguen abiertos, ¿no? Pero desde luego, esta parte solamente significaba un porcentaje del 20% de las ventas, y tenemos un 80% de las ventas que ya no tenemos hoy en día. En la estructura de librerías Gandhi, también estamos preocupados por el tema de todos nuestros empleados, todas las familias, ¿no? Y nada, tratando de ser creativos en esta época, tratando de poder acercar los libros, y entendemos también que la gente sigue buscando entretenimiento en esta cuarentena, y estamos tratando de llevarlo con nuestra página de internet, estamos tratando de llevarlo a través de eventos virtuales. Hemos tenido más de 30, 35 eventos virtuales, con grandes escritores, como Guillermo Arriaga, como Fernando Melchor, como Jesús Silva Gershock, es decir, tratando de llevar el entretenimiento y la cultura y la literatura a la casa, y tratar de ser creativos, y tratando de afrontar la crisis de la mejor manera, y tratar de salir adelante y poder reabrir. ¿Tú crees que vamos a reabrir, en el caso de Gandhi, el día 17 o el día 31 de mayo? ¿Qué piensas? Nosotros hemos pensado, la expectativa es en junio, es una realidad. Hasta junio, 31 de mayo. Hasta junio. Muy bien. Bueno, pues hay que hacer el esfuerzo. Mira, también los rentistas, o sea, los caseros, les están dando ciertas canoquias a los inquilinos, se sabe que pues es difícil para todos este tema económico del encierro. Pero bueno, platícanos un poquito de cómo habilitaron los envíos a domicilio, y de esta campaña de hashtag yo me quedo en casa con Gandhi, que están haciendo. Sí, 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 sí. Son dos vertientes. Por un lado, nosotros tenemos una infraestructura de nuestra página de internet, tuvimos la primera página de venta de libros en internet en México en el 96, 1996. La plataforma ha ido creciendo constantemente hasta convertirse el año pasado ya en el 8% de nuestras ventas. Es una página ya que recibe más de un millón y medio de personas mensualmente que están buscando su libro. Y de alguna manera hay toda una infraestructura para poder atender el sitio de comercio electrónico y bajo la campaña de Salty y Salir de Casa, bueno, estuvimos promoviendo la página, dando diferentes beneficios, y en tu compra te regalamos además 100 pesos, y haciendo discusión de la compra en línea. Ahora, es una realidad que de alguna manera nuestros centros de distribución, tratando de poder mantener la seguridad de todos nuestros empleados y colaboradores, desde luego toda la parte de distribución de los libros se ve, se ve de alguna manera, se hace más, mucho más compleja, y esto hace que de repente los pedidos tarden un poquito más. Entonces, por ahí tenemos un porcentaje dentro del volumen de pedidos que se triplicó, que desde luego hay gente que está molesta, un 5% de gente que está, de alguna manera, teniendo retrasos en pedidos, y estamos abogando un poco por la comprensión, porque esto no se da nada más, digamos, en nuestro caso, sino que toda la industria del comercio electrónico no estaba preparada necesariamente para volcar todas las compras hacia ese lado, ¿no? Entonces estamos tratando de dar el mejor servicio posible, desde luego garantizando siempre, siempre, que vas a recibir tu libro y que vamos a responderte, pero sí es cierto que estamos hoy en día, digamos, rebasados en ese sentido, sin embargo, estamos atendiendo al 95% de los clientes de manera, de manera genial, ¿no? Qué bueno. Estamos platicando con Alberto Achar, director comercial de librerías Gandhi, y Alberto, precisamente tú lo comentabas, estamos todos en casa, es un buen momento también para iniciarnos en la lectura, si es que no lo hemos hecho ya, con paciencia, para los envíos a domicilio, pero ¿qué libro recomendarías para todas las personas que ahorita quieren empezar a leer con más a su diudad? No, bueno, te diría dependiendo de cuál es la preferencia del lector, en nuestro caso, por ejemplo, la parte no ficción, la parte de desarrollo humano, representa un porcentaje importante dentro de las ventas, yo recomendaría por el lado de desarrollo humano, Ayuala Lari, un escritor israelí, que tiene tres libros maravillosos, lo de Sapiens, veintiún lecciones, siglo veintiuno, que me parece que es bastante relevante, en el caso de las novelas está la nueva novela, Salvar al Fuego, de Guillermo Arriaga, ganadora del premio al foroara, que me parece muy interesante, por ahí, hablando todavía, digamos, en el caso de ficción, un libro que está en los, en el número de uno de ventas y se ha dado, además ha estado ahí constantemente, que no es necesariamente una novedad como tal, el libro de Edith Eger, la bailarina de Oshin, que que de boca en boca ha tomado mucha fuerza, Enrique Cerna con con el vendedor del silencio, que que de alguna manera ha tomado mucho revuelo y también ahí se ha aparecido constantemente, podría, podría decir largo pétalo de de mar, de de Isabel Allende, que también ha sido ha sido por ahí relevante, Tiempo Recios, de Vargas Llosa, también una gran novela que podría por ahí recomendar, Mark Manson, en el caso de no ficción, el sutil arte de que te importa un carajo, lo que vale, vale mucho la pena como una, como una lectura recomendada, y hay, hay un montón de recomendaciones, le decía Javier, que estamos tratando de llevar a los autores, Fernanda Melchor, por ejemplo, le recomendaría muchísimo, Tiempo Huracán, es una de mis escritoras mexicanas favoritas, contemporáneas, también muy recomendable, el premio Mauricio Achar, entre los rotos, que me parece una, una, un libro que vale muchísimo la pena, El aire Ventura, ganador del premio Mauricio Achar, creo que hay grandes recomendaciones, pueden entrar a nuestra página, incluso en todos los contenidos que estamos poniendo en todas las redes, y en la comunicación que estamos haciendo con nuestros clientes, eh, vía correo electrónico, y todos los canales de librería, estamos constantemente dando recomendaciones, incluso teníamos por ahí, y era un, 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 un mensaje muy interesante, en donde teníamos a muchos escritores que estaban recomendando libros para esta cuarentena, entonces, parece sumamente interesante que puedas tú ver qué recomienda Javier Velasco, qué te recomienda Doña Elena Poniatowska, eh, estamos tratando de, de acercar a la gente todas estas recomendaciones, de todas las categorías, y en nuestra página de internet se pueden encontrar con todo, tenemos incluso también una feria virtual del libro, que estamos dando libros desde nueve pesos que han volado, ya, ya esa categoría está casi agotada, con descuentos del cincuenta al noventa por ciento, es decir, al principio que estamos con, con los, los eventos culturales en línea, bajo el lema de Gane en tu casa, eh, y hemos tenido una participación, eh, increíble, ¿no? Casi quinta, y cientos personas por cada una de las sesiones que están conectadas, y para una presentación en línea, creo que es, eh, son números extraordinarios, ¿no? Entonces, bueno, hemos tratado de, de, de hacer el intento, con toda la dificultad que esto implica, de llevar a Gane a su casa, desde nuestra página, desde nuestros eventos, o acercándolos desde, desde los supermercados, y tratar de pasar la cuarentena de esta manera, eh, y entendiendo que, que desde luego, a través del libro podemos encontrar mucho escape, ¿no? Y podemos encontrar libertad, y podemos viajar estando, estando en casa. Yo creo que no hay tiempo mejor utilizado en la cuarentena que leyendo un libro. ¿Cuáles, cuáles son las redes sociales de ustedes? Danos los, las formas de contacto. Sí, claro. La gente que quiera comprar, se meta aquí. Sí, claro. Nos pueden encontrar, eh, como le dirías grande en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter, eh, nos pueden contactar, eh, a través de correo electrónico del cliente, arroba gandhi.com.mx, nuestra página de internet con gandhi.com.mx, eh, o nuestro incluso, marcando asterisco LED desde el celular, eh, directamente a nuestro centro de atención telefónica, o al teléfono 2625 0606, que es también nuestro centro de atención. Perfecto, Alberto, pues, muchas gracias, es Alberto Achar, director comercial de librerías Gandhi, y te esperamos muy pronto para nuevas recomendaciones. Gracias, Carolina. Un abrazo, muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes. Pues muy bien, Carolina, nosotros nos vamos, se acaba este programa, pero habrá una nueva emisión de Un Espacio para Ti el próximo lunes de siete a ocho de la noche, como siempre. Les esperamos.